Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, atintos porque Pixel Gun ha vuelto a hacer lo que hizo el otro día de poner ofertas de llaves, joder macho, podéis dejar de poner ofertas por llaves que me estoy gastando todas las gemas, o sea, a ver, yo quiero las armas como por ejemplo francotirador este y el escudo, los quiero en mi cuenta, pero es que tío, esta gente está poniendo todo el rato ofertas en la tienda, en navidad, pedazo de navidad más buena, eh, o sea, esta vez ha sido increíble, esta navidad, pero bueno, chicos, aparte de abrir los cofres de las dos cuentas, que tengo que abrir otra vez, de aquí, o sea, que hoy seguramente consiga esta arma, y esta arma, seguro, en las dos cuentas, aparte de eso, han sacado en la tienda un cofre de aspectos, que por cierto, yo quiero este aspecto, o quiero este, que es el mío, yo digo que es el mío y me quedo tan tranquilo, aunque no lo sea, pero es el mío para mí, vale, o este también lo quiero, o el de karma, hola, qué guapo tío, se llama karma, o este, el de Asterix y Obélix, me gusta un montón, tío, bueno, pues yo quiero esos, no me va a tocar ninguno, evidentemente, chicos, no pasa nada, pero los quiero, el caso, abriremos una caja de estas, abriremos otra caja de estas, ¿por qué ponen un cofre del ganador por 100 gemas, tío? O sea, se les va la cabeza, eh, pero me gusta que se les vaya la cabeza, esto no, esto es increíble, pero no puedo, ojalá me tocara esta arma, pero bueno, va, el caso, chicos, vamos a hacer esas cosillas en las cuentas, y aparte de eso, en este vídeo vais a ver cómo abro un cofre de estos, este, quiero esta arma que no me va a tocar en mi vida, pero la quiero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sí, porque tío, pistola falsa, no la tuve, y este es el pase de batalla de elite, voy a abrir una cajita, ¿por qué voy a abrir una cajita, chicos? Muy sencillo, ¿vale? Las, las tickets de batalla se pueden conseguir por anuncios, faltan 21 días, y encima cada semana sacan esto, atentos, fijaos, sacan esto, que tú puedes ver anuncios y cuando llegas a los 30 te dan 100 tickets, traduciendo, que yo consigo un pase de batalla gratuito dentro de 21 días, seguro, no hay ni que meter dinero en el juego, se puede farmear perfectamente. Bien, pues me lo gasto, ya está, y no pasa nada, y en mi otra cuenta tengo ya 600, que son para el próximo pase, ese sí que no me lo voy a gastar, ¿veis? Todo perfecto, al tener dos cuentas, podemos abrir cofres en dos cuentas, vaya, aquí bien me explico, macho, venga, va, empezamos con esta cajita de aquí, y vamos a ir tirando, o sea, siento, chicos, que sea abriendo cofre, ay, qué susto, me ha dado pensé que me voy a tocar a la chica, y yo quiero a esa chica, pero bueno, lo intentaré conseguir viendo anuncios. El caso, siento que sea abriendo cofres, pero estamos en Navidad, hay que abrir cofres, chicos, o sea, de eso va la Navidad, de abrir cofres y que te toquen armas navideñas, punto. Ojalá sigan haciendo esto, hostia, si siguen haciendo esto, hostia, mando una tiqueta, ay, no, hostia, vale, ya tenemos 25 tiquetas que le he dado al botón que no es, otros 25, otros 25 de estos, más dinerito, joder, macho, otro, joder, macho, que no sé ni lo rápido que va, y otros 25, madre mía, chicos, le he dado sin querer al botón rápidamente, ¿vale? O sea, son cosas que pasan, vamos a ir tranquilitos, a ver, tenemos 25 partes, bien, tenemos una caída, tenemos otras 25 partes, tenemos gemas, 25 partes del francotirador, tenemos gemas, 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 me han dado bastantes gemas, no está mal, eh, joder, bastantes, bastantes, y me han dado, a ver, aquí, 50, hostia, bastantes también, bien, esto, joder, ¿cómo ha subido eso, chaval? Vale, ¿o no? Y he conseguido una, me falta solo el escudo, ay, Dios mío, que me estoy emocionando muchísimo, vale, a ver, déjame mirar una cosita, sí, tío, y tengo también esta, eh, buah, qué pronto vamos a hacer, uy, tío, madre mía, me estoy emocionando, estas navidades son muy tope, vale, pues, poco más, ahora vamos a ir a abrir esto de aquí, a ver, déjame suerte, chicos, en 3, 2, 1, vale, mi cajita de aspecto, de belleza, por cierto, esto es la primera vez que lo hacen en Pixel Gun, esto es nuevo, muy nuevo, vale, le damos en 3, 2, 1, vale, a ver, no va a tocar lo que yo quiero, pero bueno, tampoco vamos a morirnos, atentos todos, uy, el tritón, es gracioso, me lo puedo equipar, casi me toca el de Soul Park, pero bueno, no está mal, una skin, bien, me hace gracia, vale, lo tenemos aquí, se puede comprar más, sí, ya lo sé, no, dejadme de meterme dinero, de hacerme gastar gemas, que las gemas valen dinero, vale, a ver, Pixel Gun hace eso, tío, te hace gastar dinero, estas navidades, joder, qué buenas navidades el consumismo, joder, vale, ahora vamos a abrir una de estas, evidentemente, no soy tonto, vale, vamos a abrir una de las tochas, a ver, algo, hostia, pero aquí hay muchas cosas que te pueden tocar, eh, bueno, 100 piezas, ya tengo el arma, o sea, literalmente, cuando me toque otra vez estas piezas en los cofres por anuncios, o en los cofres por, por, claro, esa no se puede abrir más veces, qué listos, es normal, o sea, los cofres del campeón, chicos, valían 100 gemas, y no te dejan abrirlo más veces, es normal, si te dejaran abrirlos más veces, qué guapa la skin, tío, lo que ocurriría es que la gente lo tendría todo ya, sí, porque mira, fijaos, uy, hostia, este juego está guapo, eh, ay, lo puedo mover yo, atentos, pillamos la escopeta, y, uy, pero qué hace, tío, este no tiene automático, ahora lo estoy matando, lo matamos, este juego, chicos, para quien no lo sepa, yo lo jugué en su momento, es un Battle Royale, y está muy chulo, eh, no es una mierda, está muy guapo, eh, lo podéis bajar si queréis, no es publicidad, simplemente va a salir un anuncio, bueno, va, ya está, ya está, ya está, sigamos, veis, está muy guapo, no se ve así entre estas dimensiones, pero está muy guay, vale, cogemos las llaves, bien, eh, pues ya está, prácticamente me falta muy poquito para esto, en cuanto consiga 25 piezas de aquí, antes del evento, o haber anuncios, y que me toque 3, 3, 3 y 3, ya está, vale, pues conseguiremos esta arma, seguramente, en esta cuenta, bien, yo me encargaré de ello, ahora, chicos, ya, ah, sí, falta la, la caja grande, pero la caja grande, esta de aquí, chicos, la abro ahora, o la abro después, no se sabe, tienes que quedaros a ver el vídeo, igual la abro después, venga, va, vamos a la otra cuenta, vale, esta, uff, me aparece publicidad, no, gracias, muchísimas gracias, pero no, ya me estoy gastando muchísimo con vosotros, vale, chicos, nos aparece nuestra siguiente cuenta, vale, ahora vamos a abrir, pues vamos a hacerlo diferente, vamos a abrir esta caja primero, por ejemplo, vale, ¿qué quiero yo? Quiero esta skin, porque es de Aster y Obelis, a mí me gusta mucho, quiero, aquí tengo más skins, claro, quiero la de la rata, la rata está bastante guay, la del hombre de este lo quiero, la verdad, no voy a mentir, y la chica esta es graciosa, bueno, puede estar bien, entonces, vamos a darle, ahí, compramos una cajita, en 3, 2, 1, no me va a tocar lo que yo quiero, pero no pasa nada, chicos, yo lo abro por, es por contenido, para vosotros, no, por favor, no me dice eso, bien, manda una mierda de skin, pero por lo menos no me han dado la experiencia por dos, menos mal, gracias, la tendré también equipada durante unos días, ya que ha sido la que me ha tocado, bien, ahora vamos a abrir una cajita de estas del ganador, por supuesto, en 3, 2, 1, todo esto, chicos, lo hago por argumento, para vosotros, para que tengáis vuestro contenido y para que yo tenga, joder, muchísimas gracias, esa arma me encanta, vale, pues la vamos a probar en esta cuenta, ay, Dios mío, eso es que me ha gustado, ¿veis? ya tenéis vídeo siguiente, vale, y claro, tengo que ver los anuncios de esto, hoy lo veré todo antes de que se acabe las horas, bien, así me farmeo cositas, vale, pues, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ah, sí, tenemos que abrir cofres, ¿no? Vamos a abrir este de aquí, gratuito de toda la vida, y tengo dos armas por conseguir, hombre, se lo puedo intentar, se lo puedo conseguir, vamos a abrirlos, chicos, vamos a abrirlos, a ver si no me equivoco esta vez y le doy al botón de abrir todo rápido, sería bastante gracioso, vale, no, no puedo abrir esta caja, lo siento, es que quiero conseguir la del evento, a ver, y dinero, las dos cosas, las dos cosas me vienen bien, ¿veis? la del evento, chicos, o sea, yo abriría las cajas del ganador, pero solo son dos cajas, tío, en cambio aquí son nueve cajas, muchas posibilidades y oportunidades, que me toque esta arma, por poner un ejemplo, ¿me entendéis? y yo quiero esta arma, o sea, llamadme loco, pero a mí me gustaría tener las armas del evento en esta cuenta, por ejemplo, pero bueno, ah, os tengo que contar una cosa de la otra cuenta, hostia, eso también es un vídeo que tengo que hacer, os vais a flipar, no os voy a decir nada, ya averiguaréis por vosotros mismos, mañana o pasado mañana hago un vídeo sobre la cuenta chetada, la mía, la que yo utilizo, que tiene mil, todas las armas, menos una, vale, mañana os contaré una cosa muy fuerte que ha pasado, ya sabéis más o menos por dónde van los tiros, mañana hago un vídeo, vamos a ver, a ver, o no, evidentemente nos gusta, pero, uy, pues ya sabéis, una cosa que os voy a contar, simplemente chicos, van a ver, 25 piezas, vale, me gusta, sigamos, otra 25 piezas, nada, que no consigo hoy, o sea, punto final, no hay más misterio, aquí no podemos hablar de cosas que no, veis, a ver si me lo dan ya, por favor, creo que en esta cuenta no me lo iban a dar tan fácilmente, me faltaban más piezas de lo normal, 50, gracias, esto también me viene bien, si todas las tiradas fueran de 50 gemas, yo estaría también contento, aunque no me tocaran las armas, sí, creo, aunque las armas me importan mucho, la verdad, más la metraleta en esta cuenta, pero bueno, también es cierto que la tengo en la otra cuenta, chicos, y que en la otra cuenta pequeñita sí que las voy a tener, así que, ¿qué más me da tenerla en esta cuenta? si puedo jugar en la otra cuando me dé la gana, claro, es que ahí está la gracia, además, ya las he traído al canal, tengo la review en el canal, así que perfecto, tío, vale, vamos a seguir abriendo, dos cajitas más últimas, creo, 25, bueno, gracias por el dinero, está bien, así me puedo comprar, así me ahorro lo que, o sea, vuelvo a recuperar lo que he gastado con la caja de los 100, ¿no?, o la de los aspectos, por ejemplo, bueno, está bien, siguiente cajita, chicos, última ya, bueno, 10 gemas, esto no es casi nada, pero bueno, pues nada, vamos a ver en cuánto nos hemos quedado con esta, ¿eh?, porque me da coraje, tío, cuánto nos hemos quedado, en cuánto, a ver un momento, ¿esto qué es?, ah, sí, sí, lo que ya he abierto, vale, perfecto, y bien, vamos a ver en cuánto me he quedado, chicos, tengo esta arma, que para mí ya es Dios, o sea, esto lo voy a probar yo pronto, o sea, esto es así, chicos, esto lo vamos a probar, ¿vale?, vamos a ver cuánto me he quedado, tenemos esto, me he quedado en unas tiraditas, dos tiraditas más de estas, y la otra está muy para abajo, el escudo, ¿dónde está, tío?, el escudo, literalmente, aquí está, aquí está, bueno, me faltan bastantes, la verdad, y de esta me falta poquito, también la voy a conseguir en esta cuenta, y en la otra también, o sea, madre mía, se podría conseguir de todo en PixieGan últimamente, ahora, chicos, vamos a ir a la otra cuenta, y ya vamos a canjear la caja grande, vale, chicos, estamos aquí, este es el momento que estabais esperando, el momento de abrir una caja de 500 tickets, ahora de la gente, no, pero, chicos, esta caja es la más cara de todo el juego, 500 tickets son fáciles de conseguir para mí, entre comillas, pero son muchos días del mes, viendo anuncios sin parar, ¿vale?, no es tan fácil, pero bueno, se puede farmear, yo, mientras se pueda farmear, yo estoy acostumbrado a jugar a World of Warcraft, yo farmear, ¡buah!, yo puedo estar con el móvil encendido, mirando PixieGan anuncios de todos los que hay, incluyéndolos de la tienda, que son 30, o sea, 30 multiplicado por un minuto que hay que esperar cada anuncio, más de una hora viendo anuncios en las dos cuentas, dos horas, yo puedo estar así nueve horas, o sea, yo he farmeado el World of Warcraft toda mi vida, atentos, he conseguido hasta dinero, yo me he pagado el World of Warcraft hasta con el dinero del juego, sin gastar dinero real, imaginaos, y me puedo comprar el Diablo, el Diablo 4, con el dinero del WoW, o sea, que, imaginaos, venga, va, para mí eso no es tontería, o sea, es una tontería, por eso me sorprende cuando la gente dice, no, pero Enrique, hay que farmear mucho, ¿cómo consigues todo eso?, porque soy un jugador del World of Warcraft, atentos, en 3, 2, 1, ay, madre mía, no me va a tocar la pistola falsa, chicos, no os da ilusiones, pero bueno, igual me va a tocar una mierda, solamente módulos, pero por lo menos abrimos un cofre por contenido, bueno, bueno, no me ha tocado un arma, pero me ha tocado, o sea, no me ha tocado la pistola falsa, pero me ha tocado un arma que a todo el mundo le gusta y estáis obsesionado con ella, vale, bien, bueno, pues no está nada mal, voy a hacerle capturas, o sea, no está nada mal, me la guardo, me la quedo, y así poquito a poquito este cofre, ¿veis?, este cofre va dejando de tener armas, por ejemplo, cuando me toque esta ya tendrá menos, y llegará un momento en que a lo mejor con suerte me toque esta, ostras, bien, 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 vale, pues chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido este abriendo cofres navideño, y nos vemos en el próximo, chao, chao.